Vamos a efectuar lo que es dicha operación asistente y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Este raíz cuadrada de 8 va a multiplicar a este raíz cuadrada de 8. Luego decimos, como este término se suele entender que es positivo, decimos más por menos da menos. O sea que la raíz cuadrada de 8 ahora va a multiplicar aquí a la raíz cuadrada de 3. Ahora luego decimos lo siguiente, este término, aplicando la ley de los signos, más por más da más. La raíz cuadrada de 3 va a multiplicar a la raíz cuadrada de 8. Luego decimos más por menos da menos, mi asistente, y la raíz cuadrada de 3 va a multiplicar a la raíz cuadrada de 3. Ahora, ¿y esto qué va a ser igual? Este producto lo podemos dejar en una sola raíz y decimos 8 por 8, mi asistente. ¿Cuánto es 8 por 8? 64, menos raíz cuadrada de 8 por raíz cuadrada de 3, raíz cuadrada de 8 por 3 es 24. Ahora, luego decimos lo siguiente, más raíz cuadrada de 3 por raíz cuadrada de 8, eso va a ser igual a raíz cuadrada de 3 por 8 es 24. Ahora, menos raíz cuadrada de 3 por raíz cuadrada de 3 me va a dar raíz cuadrada de 9, porque 3 por 3 es 9. Ahora, un dato muy interesante, mi asistente, como este es negativo y este es positivo, entonces se cancela. Porque es como que dijéramos, menos raíz cuadrada de 24 más raíz cuadrada de 24, eso va a ser igual a 0. Pero como el 0 no se pone, mi asistente, entonces mejor lo cancelamos. Ahora, y me queda aquí, raíz cuadrada de 64, ese va a ser igual a qué? Ese va a ser igual a 8, porque 8 por 8 es 64, menos, y la raíz cuadrada de 9, ese va a ser igual a 3, porque 3 por 3 es 9, ahí lo tenemos. ¿Y esto a qué va a ser igual? Bueno, pues 8 menos 3, ese va a ser igual a 5. Y esta sería la respuesta del literal E. Bueno, pues si te gustó el video, dale like y compártelo, si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. Chao.